Música ¿Qué tal seguidores del caro? Bienvenidos a un nuevo video Esta vez pues este es un video que ganó una votación en Twitter Así que estén al pendiente de mi Twitter para saber que va a ser el contenido del canal Y pues hoy les vengo a explicar lo que pasó pues esta semana Realmente estaba todo muy fresco con Star Wars Theory Que es un canal dedicado totalmente a pues nuestra saga Star Wars Pero este canal pues hace, me parece hace dos semanas Sacó un fan feel, que es este un corto hecho por fans Acerca de Darth Vader La cosa es que este señor, el dueño del canal, no sé cómo se llama sinceramente Pero resulta que sacó este fan film que a muchos les gustó Muchos me dijeron Yeshua tienes que verlo La verdad el contenido que tiene está bien Me parece que está bien pero hay unas cosas que no me gustaron tanto Pero quién soy yo verdad para estar juzgando estos proyectos de los fans Pero resulta que este video en tan solo tres días me parece Juntó cinco millones de visitas La última vez que lo revisé tenía alrededor de 6.4 millones de vistas Entonces el video se viralizó de una manera brutal Tuvo mucho apoyo, mucho apoyo de la comunidad ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la problemática de todo esto? Que se metió una demanda Resulta que esta demanda pues vino de parte de un software Se podría decir que protege pues los derechos de autor de diferentes piezas musicales El gran problema de esto fue que fue un error Es así de simple, no hubo otra explicación Se supone que esto les metió un copyright directo a una canción de ese video Muchos empezaron a atentar directamente contra Disney Directamente contra Lucasfilm Pero según yo entiendo no fue ese el problema Como sabrán YouTube tiene muchísimos problemas porque hay tanto contenido Es decir al minuto se suben millones de videos Por eso mismo no puedes tener tanto control manual, tanto control analógico Por ello mismo muchas plataformas usan softwares que detectan el sonido Detectan el video y por eso mismo da golpes de copyright Muchas veces pueden ser errores y yo creo que este fue el caso El punto aquí es que muchos fans se fueron directamente a la jugular contra Disney Y no los culpo porque ya van varias veces que frenan proyectos Y no sería muy raro que frenaran el de un fan Star Wars Theory posteó entonces una carta donde decía Que tenía una reclamación por copyright de la supuesta marcha imperial Dentro del fanfilm si hay un momento donde pareciera que suena la marcha imperial Pero es más parecida a lo que hizo Michael Yachino Es decir el compositor de Rogue One Que hizo como una especie de variante de esta obra maestra de la marcha imperial Resulta que hubo bastantes bastantes problemas al respecto Incluso había rumores de que se iba a cerrar el canal de Star Wars Theory Pero al final del día todo se solucionó Justo el día me parece que fue el jueves Justo el día jueves dio marcha para atrás toda esta demanda Porque además de todo habían monetizado el video Es decir Lucasfilm y Disney si estaban ganando dinero con este video Obviamente para usar contenido que tiene copyright Pues tuvo que pedir permiso El canal Star Wars Theory pedió permiso a Disney para poder usar los personajes Recordemos que si usas a un personaje como Darth Vader Obviamente tendrías que pagar una especie de regalía Sin embargo se llegó a un acuerdo en que podrían usar los personajes creados por George Lucas Pero no podría monetizar el video Lo que enfureció a todos fue que precisamente después de este golpe de copyright Disney monetizó el video Entonces ese si es un problema Y bueno no es como que a Disney le falte dinero ¿no? El problema y que muchos no comentaron es que Disney estaba en el derecho total de meter un copyright Por el uso de personajes Sin embargo con un previo acuerdo ahí si no estaba para nada bien La cosa fue que dieron marcha atrás Ya se arregló todo El video lo puedes aún encontrar ahí Pero yo creo la verdad que no vamos a volver a ver una especie de este tipo de proyectos Porque realmente fue preocupante para este usuario Ya que pudo haber peligrado su canal Su principal fuente de ingresos Este fanfilm tuvo un costo aproximado Según lo que se ha revelado De 100 mil dólares Es decir no fue cualquier cosa Además de que fue un proyecto no hecho con ambición No fue un proyecto del cual él fuera a sacar ganancias Que eso si era lo que sería un problema para Disney Que alguien pudiera sacar dinero con personajes que ni siquiera son de ellos Porque al final del día Disney compró la licencia Por ahí alguna vez leí que si usabas personajes que estuvieran bajo la licencia de copyright Y alguien más los empezaba a usar y usar Por ejemplo quisieran Es como si hicieras un cómic donde aparece Darth Vader Si no tienes permiso de Disney Te vas a meter en un gran problema Además de que toda esta propiedad intelectual Podría pasar a ser de dominio público Si no haces algo En contra de todas las personas que usaran tus personajes Entonces créanme que es un problema más grave de lo que ustedes creen Afortunadamente este problema al parecer ya se solucionó Y pues este fanfilm decía que era el episodio 1 Es decir el capítulo 1 de una serie Que se planeaba hacer Pero yo creo que después de este mal sabor de boca No vamos a ver ningún otro episodio Ya en opinión personal De lo que fue este corto que hizo Star Wars Theory Pues me parece un trabajo excelente Hay algunas cosas por ahí medio raras Por ejemplo cuando sale Anakin niño Pues la verdad me dio risa Porque es un niño ahí con peluca Eso pues me dio risa O sea al final del día Pues es un proyecto de fans No tiene que ser algo perfecto Eso si hay que pedírselo a Disney Porque ellos si tienen una inversión masiva en una película Y que te pongan cosas así pues sería al colmo Pero de ahí en fuera me pareció bueno No está en mi top 5 de estos tipos de fanfilms La única ventaja fue que no hicieron lo clásico De agarrar escenarios pues comunes Como una playa Agarrar pues un bosque Que es lo que ves en todos los fanfilms Creo que hay mejores Incluso me parece que hay uno de Argentina Que es una película pues bastante larga Me parece que es una película como de hora y media Que está bastante bueno La verdad no recuerdo como se llama Pero está bastante bueno También por ahí hay otro de los gemelos solo Ese me parece que si es de Estados Unidos Creo que ya ha habido de este tipo de proyectos Pues un poquito mejores en ese aspecto Pero pues este proyecto ya se Ya se llevó mucha más gente Ahora por este problema O sea no demerito el proyecto Porque la verdad es que está muy bien De hecho la última parte es magnífica Lo que es el final de este primer episodio Porque van a Naboo Y todo lo que vemos en Naboo Todas este tipo de naves Por ejemplo los cruceros Venator Se ven muy bien La nave de Vader cuando agarra el anillo También se ve idéntico al de la película Del episodio 2 Digo no es como que el CGI del episodio 1 Del episodio 2 sea muy difícil de igualar Hoy en día Pero la verdad es que Este proyecto pues se veía muy bien Esperemos que no se cancele Pero yo creo que es lo más probable Que ya no vamos a ver nada De pues esta serie de Vader Yo creo que Es un mal sabor de boca para todos Porque significa que Te debes andar con cuidado Con lo que hablas de Star Wars De hecho no sé si Me vaya a dar copyright Por tener al Vader de Electronic Arts aquí Ya se desmayó Vader de la impresión Entonces pues es complicado Es un tema muy complicado Hasta que punto se puede Llegar a Tomar algo de Star Wars Y pasa con todas las empresas No es un tema que solo sea de De nuestra saga Por ejemplo en México Hubo un problema con Que vendían puercos Vendían puercos de alcancía Con los superhéroes de De Marvel Y pues muchas Muchas personas Terminaron en la cárcel Porque pues es ilegal Usar los escudos Sin pagar ningún tipo De regalía Y sobre todo ganando dinero Con ello Eso sí es ilegal Eso sería todo el tema Del fan film de Vader Yo la verdad No quería mucho hablar de esto Pero pues ganó el tema En la semana Tendremos videos De Coleman Trevor Tendremos videos Pues también de la guía visual De Los últimos Jedi Para que vean Como esta película Pues es mucho mejor escrita Que en su versión De cine Entonces Estén al pendiente del canal Ustedes que opinan De este tema Creen que Pues es un gran problema Para la comunidad Del hecho de que Ni siquiera puedes hacer Todas las cosas Ya nos pasó con Electronic Arts Cuando banearon Al que creó a Cody Para Battlefront 2 Entonces hay que tener Cuidado con que se hace Aunque lo hagas mejor Que las empresas grandes Pues puedes terminar muy mal Muchísimas gracias Por su apoyo Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!